La educación pública construye, iguala, integra, capacita, tu camino al futuro. ANEP, educación de calidad para todos, todos los días. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Una vez más les damos la bienvenida a Arlatu. Si ustedes pasan por Avenida Italia, no saben lo que sucede aquí dentro. Además de diferentes laboratorios, diferentes instituciones, la Administración Nacional de Educación Pública también está presente en Arlatu. Y hoy estamos con Diego, que nos va a contar exactamente qué es lo que se dicta aquí en el pabellón Los Olmos. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias. Bienvenidos a ustedes también. Bueno, acá estamos en el estudio Arlatu, donde llevamos a cabo todo tipo de práctica. También dictamos las materias. Contamos con equipos capacitados por los profesores, obviamente. Equipos de iluminación, de sonido y de fotografía. Si quieren los invito a pasar, así más o menos van mirando. De acuerdo, vamos, pasemos. Vamos a encontrar con algunos de los alumnos de la Tecnicatura del segundo semestre audiovisual que están haciendo una puesta de luces con croma. Gustavo, mi compañero. Vamos a ir por Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, contanos, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, estamos armando una puesta básica de luces. Brevemente les explicamos que esta es la contra. Después tenemos la principal con un rebotador para hacerla más difusa por el tema del croma, que no puede tener sombras. Y después tenemos las luces de relleno. ¿Cómo se les da en el taller? Que es lo que hacen todos los días cuando vienen a este taller. ¿Y qué los impulsa? ¿Qué los impulsa a seguir en el curso? En sí el curso es muy interesante porque tenés mucho trabajo al salir de acá y podés especializarte en varias áreas. No solamente en el área de motores, electricidad, soldadura. En fin, tenés un campo inpenso que abarcar en la materia. Y aparte lo que está bueno también es que, o sea, no siempre es lo mismo. Siempre va aprendiendo cosas nuevas o, se pone en este ejemplo, bombas nuevas, que en el taller donde estamos, que es de... ¿Qué es el área de montaje? Montaje. Tenés motores que siempre aprendes algo nuevo, motores diésel que va evolucionando prácticamente cada día. Y te especializás en muchos ámbitos, no solamente en el área naval. Como que te da mucha experiencia, ¿no? Sí. Abarcar mucha idea. Tenés varios trabajos. O sea, vos terminando el curso vos podés ir a trabajar en una fábrica, como en un taller de mecánica o... Estás capacitado para todo. O sea, salís capacitado para muchos empleos. ¿Y el tema de los tornos y eso, cómo los manejan? Es el tema en los tornos, empezás en primero, te enseñan a manejarlo en primero. Y luego, en segundo, te empiezan a enseñar más las revoluciones que tenés que usar con qué materiales. Y mejores formas de cortar y cosas por el estilo para seguir mejorando. Bueno, acá le vamos a mostrar, le vamos a mostrar el motor. El profesor nos va a explicar. El profesor nos va a... Alejandro. Alejandro. Sí, el motorista. ¿Qué trata el curso? El curso, está, esto es segundo año, sí, en la mañana. Y se basa, o sea, es la primera vez que tienen motores, está. Y empezamos, obviamente, con motores chicos, ¿verdad? Con motores de automotrices. Entonces, empieza, digo, la parte básica del conocimiento, sí, de la nomenclatura, funcionamiento, parte, armado y desarmado de las diferentes piezas del motor. Ese es el curso en general. Y después vemos, ¿no? Cada pieza, funcionamiento, medidas, cómo se toma, cómo se sabe cuándo hay que hacer un motor. Arman y desarmamos. Armamos y desarmamos. Ahí va, digo, vemos las diferentes piezas. Y en el correr del curso se va viendo cómo se mantiene ese motor, ¿está? Y vemos parte de averías también. Aquí hay solamente alumnos varones o es una escuela donde también una temática que le interesa a las mujeres. No, sí, creo que hace un par de años, yo lo que pasa es que estuve navegando, yo soy maquinista naval, ¿verdad? Y voy y vengo, doy clase también, pero sé que un par de años anteriores se recibió una chica acá de maquinista naval. Y aquí también hemos encontrado muchos inmigrantes. Sí, sí, es verdad. Hay peruanos, peruanos. Hay un paraguayo. Hay un paraguayo, sí, ahora mañana. Un chileno. Sí, yo le digo la referencia que tengo, ¿no? Pero sí, peruanos, sí. Hay, por lo que nos contaron, la profesora Gisela, la de formación, hay alrededor de 35 extranjeros en la UTA. Eso es lo que me dijo, es alrededor, creo. Pero pueden haber más o pueden haber menos. Y chicas hay varias. Sé que hay chicas en mecánica y hay varias en la mañana y en carpintería. Bueno, y cuéntenos más sobre cómo ha sido la experiencia de usted sobre estos 25 años navegando. ¿Cómo lo fue? Es complicado, ¿no? Es sacrificado, obviamente, porque se deja la familia. O sea, uno está las 24 horas viviendo en el trabajo. No hace 8 horas y vuelve a la casa, ¿sí? Y se extraña, obviamente. Se deja los hijos, la familia. Uno se pierde casamientos, nacimientos, cumpleaños de 15, ¿sí? Se pierde todo eso. Pero, bueno, reditúa por el lado económico, ¿sí? Eso es importante. Es sacrificio. Es sacrificio, pero sí. Perdés algo, pero como que te lo otorga el oficio. Porque, aparte, además de que son 3 años por 1, ¿puede ser? Al ser... Sí, es un poquito menos, pero sí, más o menos. Es 2 por 3. 3 por 2, digamos. O sea, hay una bonificación, ¿sí? Por el trabajo. Al ser un trabajo insalubre, al embarcarte... Sí, hay algo de eso, sí. De verdad. Y en cuanto al tiempo de profesionalización, o sea, cuánto tiempo se puede estar embarcado, por ejemplo, ¿hay una edad para eso? ¿Para comenzar y para terminar también? No creo que haya una edad. Sí, es importante tener cierta madurez porque, digo, sobre todo nuestra profesión, que el maquinista y el que está de guardia en la sala de máquina, tiene que ser responsable del barco y de toda la tripulación, ¿verdad? Porque si pasa algo en la sala de máquina, esta es una profesión muy, no compleja, pero sí que toca varias ramas, ¿verdad? Porque, digo, somos bomberos, somos electricistas, somos mecánicos, somos soldadores, tenemos que saber un poco de todo. Y si pasa algo en la máquina, saber resolver, ¿verdad? Ese es el tema. Y por eso digo, la responsabilidad del maquinista, la responsabilidad del barco en su totalidad y de la tripulación que está a bordo. Porque si hay un incendio, nos van a llamar a nosotros. Los invito a pasar al salón de soldadura grande, que se basaría en el letro. ¿Vamos? Vamos a presentar al profesor de soldadura, de primero, ¿no? Buenas, me gustó. Soy Sergio Gamba. Ahora yo quería saber, ¿cómo se trata más de qué está hecho el taller y en qué se basa el curso? Bien. Bueno, el curso se basa en lo que es la soldadura industrial, para la aplicación específicamente de lo que es el área naval, en donde en este primer año simplemente se le da el letro revestido, para que en el segundo año recién tengan una profundización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!